Coño, me tropecé con el biberón, me tropecé con el biberón ¿Qué tal, marcianos y venusianas? Bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión estamos con Amor de Slip Interpretamos a un niño, así de simple y sencillo Se va a ir a dormir Exactamente Por eso es de Slip ¿Qué? ¿Y eso está raro? Parece una crisálida o no sé Estamos drogado Niños en las drogas Hola cielo, te has terminado la vida Y se rompió, pues no está aquí Dos más cinco es cuarenta y nueve Los controles te digo a qué me recuerdan Me recuerda a Soma Que no, digo ¿Por qué Soma? Se mueven igual ¿O sea su cumpleaños? Me parece que sí Mamá Fiona Se parece a Fiona El sonido del juego está bestial Está en 5.1 Está en este Oh, Chihuahua es el pastel No quería pastel Y ahí va a llegar el papá borracho ¿Por qué dudó en decir que iba a regresar? No sé, pero Está tensa Tenso ¿Qué pasa? O sea, en teoría Parte del ruido de fondo Es lo que está pasando Y sí sona una discusión Sí Sí, hay una discusión O sea, como que el niño odiaba lo que estaba pasando ahorita Le generaba estrés Vale Estábamos viendo pechitos Espérate, espérate, espérate Crillbit Studio Crillbit Studio Y viene a la oscuridad Y viene a la oscuridad Yo no quiero que me... Ayuda 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 Presenta Crillbit Studio Presenta La Macarena Digo Among the Slip Su fruta, eh ¿Qué? ¿Cómo suena? ¿Verdad que se escucha muy este... Ambientado? Pechitos McQueen What the... Eso no... No se veía para un niño de dos años Muy bien cariño Se vuelve a jugar un rato Mami volverá enseguida Acabo de dar una espina así de vuelta Brutal, ve Wee 360 Muskop Soy el bebé Stanley Y me bajo por donde quiero y como puedo Y se ríe Que lo pongas en tus hombros Y yo, ¿qué? Ah... Eso ya me lo han dado Oye ¿Estás seguro de que no es de cargarlo? Nada más si de caballito Ya está sonando muy raro el juego Pues ahí te lo dice ¿Qué tal el clóset? Tiene que ser oscuro Cabe las puertas completamente Bien Esto lo hará bien ¿Qué? ¿Qué? Es tu culpa No quiero Ok O sea, estamos en modo tutorial ahorita Me espanté Did you hear that? I think something's coming There you are What are you doing in the closet? Oh Are you playing with your new friend? Hello, Mr. Bear Nice to meet you How are you today? You've got to stop hiding from mommy I hope you had a good birthday, hon Mommy would be very sad if you didn't And they're waiting just for a while We shouldn't keep them Bueno, a menos de que sea la hora de la siesta, no sé Good night, hon No sé Buenas noches ¿Dónde? Es de día Pero es de día No quiero No quiero Es de día Ya, te quedaste dormido Ya, supéralo Pero no quiero Aló, buenos días Escuché la puerta O sea, como que te mostraron Te están mostrando lo que ve un niño con sus juguetes De hecho Eh, 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 eh Que se llevan al oso ¡Despierta! Que se llevan al oso No despierta Ya valió ¿Y se va? Se fue Me llevan ¡Me llevan! ¡No! ¡Aguanta! No, no solamente se están llevando a ti Se están llevando la cruda ¿What? ¿Qué? ¿What? ¿Como vergas? ¿Como verde? ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pez se volteó el...? ¡Está de lado! Trae la cabeza volteada Que se rompió el cuello de la caniza Sí, ya vi Se acaba de partir el cuello el pobre niño Ah, mira, ahora sí Ya, ya quedó Que se nos ahoga goloso Que se ahoga ¿Qué dice? No sé, está en Klingon Y todo aguado Se queda O sea, con ese prendes las luces del oso ¿Viste? Se supone que se siente más seguro abrazándolo, ¿no? Y ves en los sitios oscuros Vale Ok Señor león Shh Tenemos que ser muy quietos No puedes dejarlo encontrar Tres No puedes Agatear Sí, te dije que yo ya tengo miedo ¿Eh? ¿Sí te dije que yo ya tengo miedo? Eeeh, creo que sí ¿Sí? Algo se acerca, escondite, escondite, escondite No puedo inclinarme cuando estoy acostado Bueno, a gatas El bananero llegó Ok, puedo cerrar aquí Ese es como un punto seguro ¿Qué debo hacer? No sé Puedes usar los cajones como escalera ¿Eh? Puedes usar los cajones como escalera Ah, claro, sobre cuchillos y todo eso, así, sin más, sin problema Obvio Bueno, al menos con eso es al menos que podemos escalar hasta tres cajones a la vez Ajá ¿Qué hay que agarrar o qué hay que buscar? No sé Sí da mierda, ¿eh? Es un... ¿Cómo se llama? Es un perchero Y atrás de ti que suena Guardando Ok Ah... Supongo que no es buena señal que palpite el corazón Tan rápido el corazón Ah, madrecita Ah, madrecita Ay, mi alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importe el color que ya tengo Mira la pared, mira la pared, mira la pared Porque al fin tú eres madre, una flor Tu cariño es mi... El madrecito Guata Un reloj En mi vida tú has sido y será ¿Por qué no prendes las luces? ¿Escuchas algo? Ok ¿Qué hagas? Esa es la habitación de mi madre, ¿no? Necesito subir ahí Ahora sí No me hago daño bajando, ¿verdad? Espero que no, pero... No me atrevería Más vale Más vale prevenir Amá, ¿estás bien? Amá Amá, tengo mello Amá ¿Eh? ¿What's up? Ok, ese... Ese como... Temblorina de la pantalla Es como que si el niño se estresara por miedo, ¿sabes? Ajá Está cantando ¿Qué? ¿Y esto? ¿Qué pedo? Aquí estuve Aquí está el extintor Ajá Mientras no se sangre, todo bien ¡Ay! Todo me esmanda Me veo Obrigado Oye, de veras No abrí el ventilador El ventilador El refrigerador Ah, pues no me perdí de mucho Ah, claro Lánzalo No me perdí de nada Pero bueno ¿Qué coño? Me tropecé con el biberón Yo me tropecé con el biberón ¡Ah! ¡Qué verga! Yo no estoy Yo no estoy Yo no estoy Yo no estoy Por eso no hay que hacer ruido Yo no estoy No estoy ¿Y esto? Ah, no lo sé Ok Eh, me siento como... Ok El collar Y ella se ve tan distinta Quizás es más como... ¿Una memoria de ella? Suena muy fuerte A morir, güey Ok, y se mató Se mató el niño Ok ¿Estás bien? Sí, creo todavía Sigo vivo, ¿no? ¿Playhouse? ¿Qué está haciendo aquí? Eso no tiene aspecto de casa de muñeca, ¿sabes? No de las que conozco Ahí viene Teddy Oye, se ve un poco tétrico así, ¿eh? Con ese sombreado Es una versión muy retorcida De un mini de pú, ¿eh? ¿Crees? Ok ¿Y esto? ¿Hay algo que podemos usar? Tiene la forma en el fondo, ¿ya viste? Y luego Cierro Aquí está Los dos botones Los dos a la vez ¿Vale? ¿Eso es eso? Ok Los dos botones Si conseguimos encontrar más recuerdos como esto Logremos encontrarlo Cuatro recuerdos Sí, ya me quedó claro Es lo que estoy haciendo Está muy Muy tétrico Y muy hermoso a la vez Sí Pero bueno, damas y caballeros Aquí dejamos la intro de Among the Slip Va a ser una serie ¿Corta? ¿Será corta? No olviden suscribirse Dejar su like Y activar la campanita Del botón de suscribirse de YouTube Para que les lleguen las notificaciones De cada que subimos video Y así mismo no se pierdan la serie Esto está increíble O sea, de verdad He estado callado Porque, no sé O sea, visualmente está hermoso Y eso que está en baja calidad de gráficos También musicalmente es algo que te envuelve No sé, esto está precioso Y nos vemos en el próximo video Dejen comentarios Like, suscribirse, campanita Todo ya Redes también Ok Entonces, goodbye Goodbye